Y muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo video, ya sé, ya sé, ya lo sé que se van a emocionar porque la semana pasada, o sea, el viernes subimos Terraria, hoy inicio de semanita con Terraria, o sea que este lunes va a estar super fantástico cabrón, pero bueno, estamos en Terraria y lo prometí desde Odracom, les dije en el capítulo en el viernes que les iba a traer Muro de Carne y aquí está la estrategia de Muro de Carne porque para mí es la que he utilizado desde el principio del juego, desde que empezó el juego, es la que he utilizado, es la que más me ha funcionado, pero lo van a ver, es algo muy muy simple, y otra cosa que les quiero comentar es que el viernes casi casi no les quería traer el video porque al editarlo y todo, cuando ya lo rendericé y estaba viendo el video, había una parte donde como que se adelanta mi voz, no sé que sea lo que causó, no sé si es mi computadora que a veces se pone lenta, pero vamos a matar a la muralla de carne, como le dicen aquí, vamos a matar, meternos a nuestro, ahora si nuestro mundo, no el mundo que tenemos para matar a los jefes, sino a nuestro mundo donde ya tengo todo preparado, donde van a ver mi casa como la he hecho esta es mi casa, esta es la parte principal, ahora si con mayor espacio y aquí es una casa muy chiquita, ay cabrón, y lo bueno que tengo estas botas, si está muy chingona esta casa, está más chingona que las demás la verdad, pero bueno que vamos a utilizar, vamos a utilizar la mini tiburón con ningún tipo de efecto, por así decirlo, con balas de meteorito, meteorito, tengo un chingo de meteorito, y vamos a utilizar la guanda demoniaca, y no me pueden decir que no la puede conseguir antes de matarlo, eh, toda la de, toda la armadura de casco fundido, no mames, nos dan un chingo, eh, no mames, me gusta mucho esta, la de momia, estoy todo de momia, yo, esto es alternativo, como les he dicho antes de Harmo, todo es alternativo, lo que viene siendo accesorio, solo que en esta ocasión solo va a haber una cosa que si les digo que va a ser específico, que son las botas, botas de espectro, se hacen con, con botas cohete, que tal, las vende este wey, donde está el duende, el pichu duendecito ese, te las vende, las botas cohete, más, 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 las botas de herpes, ya con esto, con, con esto, ahí wey, ahí wey, aquí no es, con estas botas, este, el errete, y más las tobilleras, se pueden hacer la botarrayo, muy fácil, a ver, muro de carne, que vamos a ir a bajar, ay, hijos de su pinche madre, que castrosos son, vámonos hasta abajo, donde tengo toda mi, ya tengo todo preparadito, aquí es donde, aquí viene siendo mi mundo, que se supone, que debe de ser en quien debe de, estoy jugando, pero ya casi no juego terraria, ay, no, no, lárgate, lárgate, que tú me dañas un chingo, chingo, no me acordaba, hace mucho tiempo que no, venía por esos sitios, ¿verdad? Pero, al final del video, cuando ya lo matamos, les voy a comentar todo lo que tiene de daño, y todas las mamás, ustedes saben, ¿no? Lo normal de este juego que, ay, Siller, 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 ¿por qué siempre se te olvida el, 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 el brillo? Porque ustedes sí lo ven, pero yo no, a ver, muralla de carne, así le dicen, muralla de carne, o muro carnoso, o muralla de carne, en inglés, wall of flesh, es como, como le dominaron en English, speak English, a ver, ¿qué tengo? Ay, no tengo, ay, no me traje esta cosa, el invocador del demonio, del demonio, a ver si por aquí no nos encontramos con, algo súper apetipórico, pero bueno, muro de carne, ahorita en este mundo ya está hecho Harmod, así que no van a ver el letrerito, cuando matamos al muro de carne, viene un letrer en el cual dice que ya entramos a Harmod, y no sé qué tantos materiales nos vamos a, pero un jefe, a ver, su vida, aquí es donde lo matamos, casi, su vida es de ocho mil, ocho mil, si es de ocho mil, cuando estamos, cuando estamos en pre-Hardmod, en Hardmod ya tiene diez mil cuatrocientos, o sea que ahorita, el muro de carne tiene cuatro mil cuatrocientos de vida, ok, sí, cuatro mil cuatrocientos de vida, vamos a chutarnos lo de siempre, ah, no empieces, no empieces de costoso, vamos a ponernos la posición curativa, la posición esta de, de hierro, nuestras curaciones normales, y, a ver, tiene un, de ataque de cuerpo a cuerpo tiene cincuenta, o sea, los rayitos que a veces lanza tiene cincuenta, a distancia, tiene doce, ok, en Hardmod tiene ciento cincuenta de daño, y a distancia veinticinco, una defensa de doce, y en los ojos no tiene nada de defensa, aparición claro en inframundo, inflige la lengua y el horrorizado, no sé qué sea el horrorizado, invocado por, arroja la lava, eso de arrojarlo en la lava, viene siendo en Hardmod, en que empece nada más, empece nada más, sale eso de arrojar a la, a la lava, es, 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 ahí sí te lo piden, aquí no, no más es apretar y ya, al invocar al muro de carne, se, el, lo que viene siendo el guía muere, sí, el, el guía muere, Wayne, ¿dónde estás? Ah, qué bonito, el muro de carne, no está difícil la verdad, y más si tenemos esta arma tan chingona, más si tenemos esta, si no tienen esta armadura, ahora sí le recomiendo una armadura que tenga mucho de defensa, o mismo con el, con el baboso este del duende, le recomiendo, que, ay wey, ay wey, no que no dañaba cabronía, como ven ya llegó el, 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 ay wey, ¿cómo se llama el guía? Ya llegó el guía en nuestra casita, tarda en llegar a veces, a veces es automático su llegada, pero a veces sí tarda, cuando ya casi lo estamos matando, como ahorita estamos en Hardmod, daña un chingo, pero cuando ya estamos casi en Hard, cuando, ya casi lo matamos, wey, daña muchísimo, eh, y a ver, ¿qué nos dejó? Nos dejó un fusil, y nos dejó el gran martillo, es lo único que nos deja, nos deja muchísimas cosas, en los que les voy a ir comentando, detrás de que recupero mucho, ah, no, ya recuperé vida, qué rápido, sí, pero como no tengo la otra arma, que, ay, 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 ya, un demonio con el vudú, uh, muñeco, a ver, a ver, a ver, a ver, otra cosa, sus dropeos, sus droops, que son lo importante, los droops, esas sanguijuelas, ¿desde cuándo salen? Eso no salían, wey, a ver, deja con un 100%, que es lo único que deja 100%, bueno, son 15 monedas de oro, tú, sí, de oro, deja de 5 a 10 pociones, pero de estas, estas mismas pociones, deja, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? deja, bueno, la espada, espada despasador, despasa, despesa, des-pes-da-zadora, esa arma viene 100%, si saben cuál, el juego de Final Fantasy, esa es la espada de Cloud, de Final Fantasy 7, no, mami, yo lo estoy jugando y la neta, pedazo de juego, pedacísimo de juego, está bien chingón ese juego de Final Fantasy, eh, no había jugado un juego tan chingón como Final Fantasy, wey, pero bueno, es la espada de, de Cloud, y la domina de Final Fantasy 7, Crisis Core, la que está nada más en PSP, esa es la espada, la de Crisis Core, la Triangels, amigo del, de Zack, creo que sí se llama Zack, el baboso este, del protagonista, del que manejamos a todas horas, y es la otra cosa, es la, si ven la, la arma que siempre hemos agarrado, la arma, ¿cómo se llama? el rifle de asalto, que, esa, el rifle de asalto es muy bueno agarrarlo, porque es para matar a los idiotas de los, de los mecánicos, súper recomendable traer esa arma, luego el fusil láser, que es el que nos acaba de dropear, sí, el que nos acaba de dropear el fusil láser, que es por medio de, cabrón, empieza a atacar muy bruscamente este wey, pero brusco, brusco el wey, la buena que aquí tenemos más vida, brusco, brusco, nos dejó otra fusil, hijo de tu pinche madre, como que ahora me estás dejando puro fusil, ay wey, ¿qué pedo con esta cosa? wey, ¿qué son estas cositas que no me habían salido? a ver, otra cosa que nos deja es el embremia del guardián, el embremia del guerrero, el embremia del hechicero, y el embremia del invocador, no sé si el embremia del invocador lo tenemos aquí en Android, aunque no creo, creo que eso es de PC nada más, pero sí tenemos el embremia del hechicero, el embremia de, de guerra y el guardián, que nos va a servir mucho, muchísimo para hacer un escudo especial, y además también nos va a servir mucho para el rango de, a distancia, a rango a distancia también nos va a funcionar mucho eso, ¿qué más nos deja? la máscara del muro de carne, y su trofeo, ah no, lo que viene siendo todas las armas junto con los embremia, son un 14%, no es mucho, ni mucho, ni menos, y el otro, ay wey, como me cagan estos diablitos que empiezan a atacar, y lo otro es la máscara con un 10%, el trofeo con un 10%, un 100%, es un demon hair, un corazón negro demoniado, pero eso creo que es en PC nada más, no creo que sea aquí en, en, en Android, con un 100%, pero ya después dejáramos, no creo que sea aquí, porque ya nos hubiera dropeado, estadística, bueno, en sí, si se van a wiki, hay muchas más, ah, ¿cómo se llama? muchas más estrategias para matar al muro de carne, pero esa es la más factible para mí, porque es la que siempre he utilizado, a ver, daño, no te silguía, nomás es con el guía, ni están, ahorita, si por ejemplo, yo activo el, el muñeco, se consume, pero, si no está el guía, y se consume, y no se va a aparecer, otra vez el muro de carne, nomás, si deben estar, es fuerza mente el guía en, en, en una habitación, específicamente, si no, no va a salir de nuevo, no, a, a ver, pues no hay tanto que decir, wey, porque las estadísticas, estén sueltos, no, estadísticas de sanguijuelas, las sanguijuelas, ah, aparecen cuando, cuando baja la vida, ah, ya vi las sanguijuelas, que nos atacaron, eran las cositas estas, las sanguijuelas, tienen una vida de 60, ah, tienen bien poquito de vida, con razón las matamos, pero bueno, bueno vecinos, así que vamos a acabar este capítulo, ya les dije, lo muchísimo, lo más importante, sí, sí, lo muchísimo, a mí, para mí, la más fácil, hay más, nomás vayas en la wiki, y verán, y verán muchísimos, si los derpea, la, el fusil de asalto, empiezan a, con ese fusil de asalto, a matarlo, lo van a matar relativamente, muy, muy, muy rápido, wey, banda de regeneración vital, bueno, creo que aquí, en la wiki, está diciendo, que necesitamos cosas especiales, me caga estar aquí, cuando, porque empiezan a atacar, tantos pinkies, tantos empiezan a atacar, wey, esto que me ciega, los huevos, el, el novato, no manches, curiosidades, muchas curiosidades, wey, una curiosidad, te puede dar cualquier, invocación, vamos a, luego, luego voy a ir a farmear la, ay, déjame irme a mi casa, porque aquí están muy, muy de carcel, luego voy a traer las, a la armadura de, de invocación, que es la más, la especial, con todos sus, armamento, una contra el nivel, llamado Alien Wives, bla, 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 pero bueno, aquí vamos a acabar, este ya, este, tutorial de Terraria, espero que les haya gustado, mucho el video, espero que no se había trabado, otra vez, el pinche audio, porque tengo una suerte, ahorita con el audio, que se, no sé qué le pasa al audio, que no, 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 si como que se atrasa, o no sé, pero bueno, espero que les haya servido, este tutorial, que lo hagan, y vean que va a ser más fácil, solo, atinen a los ojos, nada más atinen a los ojos, porque, ay, como yo, que estoy bien, que no le tiene, no mame, no le daña nada al wey, nada, nada, bien, cuando estamos en Hardmoth, no, casi no le haces daño, pero bueno, me sirven, nomás si, atírele bien a los ojos, y con esa, los ojotes grandes, no a las chiquitas, pero bueno, me sirven, espero que tengan un bonito inicio de semana, lunes, de lo que queda el resto, y, lo demás a la semana, nos vamos a ir, nos vemos el miércoles con ellos, a hacer lo que viene del tiempo, y ya saben, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, ya, ya casi vamos a hacer los mil cuatrocientos, no mames, ese ha sido chingoncísimo, muchas gracias, pero, comparte también este video, para que llegue más amigos, y darle like, nos vemos hasta el próximo video, adiós, Más información www.más 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 información www.m